Autoridades del gobierno de Carlos Alvarado declararon este jueves alerta naranja en toda Costa Rica como medida para asegurar la prestación de servicios de primera necesidad debido al fuerte repunte de casos de COVID-19 provocado por la variante Omicron. El cambio lo confirmó el director de la Comisión Nacional de Emergencias, en la que explicó que la medida permitirá a distintos organismos de primera respuesta una mejor gestión de la contingencia sanitaria. La rápida propagación de Omicron por Costa Rica hace temer a las autoridades que se disparen las incapacidades de los trabajadores, lo cual podría afectar la prestación de servicios esenciales y la cadena de producciones de bienes y servicios. Si bien el director de la CNE no anunció nuevas medidas ligadas a la movilización de personas, aprovechó la conferencia para hacer un vehemente llamado a la población contra los tumultos. El funcionario señaló que el cambio de alerta pretende que la ciudadanía se sintonice con una nueva condición de riesgo y se cuide mucho más con una aplicación correcta de los protocolos sanitarios para evitar contagios en familias y entre trabajadores. La directora general de la Salud de Costa Rica añadió que la declaratoria también busca asegurar la continuidad de operaciones de emergencias ante la previsión de aumento de casos y saturación de servicios en otros niveles de atención hospitalaria. Las características de mayor transmisibilidad y síntomas más leves de Omicron harían que en un escenario intermedio por día se presenten unos 10.000 casos, lo que podría llevar entre 98.000 y 100.000 personas incapacitadas a la vez, según las autoridades. El repunte de casos de COVID-19 provocado por Omicron obligó a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social a reactivar la estrategia de escalamiento de camas para el manejo de pacientes con el virus, pues aunque se ha visto que esta cepa registra una severidad menor, el número de casos y el acelerado nivel de contagio podrían saturar los servicios de salud en pocas semanas.